Bienvenidos una vez más a su canal Lili Vlog, amigos, amigas, familias, seguidores, como quieran que los llame, sean bienvenidos una vez más. ¿Cómo amanecimos hoy? ¿Bien? ¿Descansaditos? ¡Qué bueno! Yo como que empiezo a regresar a la normalidad, pero para ser sincera, creo que voy a extrañar que me estén consintiendo. Es lo bueno de enfermarse, que siempre nos consiente. Bueno, pero antes que nada, buenos días, con mi tradicional taza de café. ¡Qué rico, amigos! Ahora sí, ya empecé a sentir como que despierto. Bueno, pero antes de eso, hay que dar gracias al Padre Celestial por un día más de vida. Vamos a encomendarle a los enfermos del mundo entero, en especial a los miembros de esta familia y a sus familiares. Así como el joven Ariel, el bebé de la señora Vilma, la hija de la amiga que padece de cáncer, para que pronto, pronto les mande su sanación. Gracias, 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 porque sé que lo que he pedido ha sido conseguido. Porque recuerden, amigos, que ustedes, yo y todos, somos los favoritos del creador. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con el tema. Bueno, dije que ya estoy regresando a la normalidad, más no que esté completamente sana, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de la señora Zayda, como vieron en la miniatura. La señora Zayda es un nuevo caso del canal de Carlos, que al parecer está volviendo a ganar el gusto de sus seguidoras, porque le decían que querían verlo ayudar, que no querían ver tanto chisme, que no querían ver tanto drama. Pues sí, porque a algunas nos gusta más cuando hace videos de ayuda, que cuando hace esos melodramas y esos teatros inventados, o cuando se pone a ayudar a gente joven, sana y floja, ¿verdad? Pues este caso ha llamado mucho la atención. Él ha vuelto, como lo hacía antes, a aparecer en los videos, a trabajar con su, con los elementos de su equipo. Ahí, bueno, parece ser que a los seguidores les está agradando. Solamente esperemos que no nos dé una sorpresa esta señora, que en este caso alguien se lo recomendó a Carlos, y en uno de los videos, pues nos pudimos dar cuenta, o por lo menos yo me pude dar cuenta en los primeros videos donde da a conocer este caso que Carlos está hablando con ella, pero no se logra escuchar bien lo que le dice. Entonces, me imagino que le ha de haber estado diciendo lo que tiene que decir, lo que tiene que hacer. Pues un seguidor que se percató de las condiciones en las que estaba, pues vamos a decirle casita, ¿verdad? Que tenía incluso hasta un nylon arriba del techo porque tenía muchas goteras. Pues le mandó a poner techo nuevo. Y los encargados de la instalación, como se los comenté en el video pasado, pues fueron los chicos del canal. En este video les puedo ya mostrar cómo quedó el techo. Que se ve muy bien, se ve que ajusta bien, que calza bien. Y lo más importante, que hicieron limpieza de esa cocina que la señora tenía. Toda de nylon, y que esos nylons ya tenían partes donde ya se habían quemado, porque obvio al ser una cocina, pues hay fuego, y el fuego y el plástico, pues no se llevan. Y entonces se la tumbaron toda, y con las láminas que quitaron del techo, le hicieron la cocina. Que quedó abierta, ¿verdad? Nada más es el techo y las paredes, pues no hay paredes, está abierta. Pero bueno, de algo a nada, pues mejor lo que tienen ahorita y no lo que tenían. La verdad es que quedó bien, las chicas se empezaron a limpiar, porque sí, había un montón de cosas incomprensibles que dice uno, la señora es sucia, o realmente, pues como se acaba de aliviar y eso, pues no le da tiempo de limpiar la casa. La casa decía que su hija la ayudaba, pero su hija es menor, entonces su hija tampoco tiene, pues ni la fuerza, ni, pues para limpiar ese lugar, ¿verdad? Pero las chicas empezaron a sacar basura, que vimos lo que sí, como les dije en el video anterior, donde tocó este tema, es que por lo menos aquí no vimos cosas tan desagradables, como cuando hacían la limpieza en casa de Odalis, en casa de Cata, o en casa de Marta. No, aquí era nada más basura, mal puesta, la señora pues no tiene agua. Pero, hoy nos sorprendieron con más videos, porque les repito, se ve que este caso, pues está atrayendo nuevamente a los seguidores de Carlos, que se encontraban un poco molestos, porque ya no tocaba temas de ayuda, pero de verdadera ayuda. Nos presentaron a la señora Vilma, esta jovencita fastidiosa, grosera, caprichuda, pues se ve que no agradó, que no gustó, porque no la han vuelto a grabar. Después decidieron que iban a grabar a la mamá, pero pues también se ve que a los seguidores, pues no les agradó. Ese era un otro caso, pero también hay jóvenes y bueno. Este caso, pues, yo creo que les empezó a agradar cuando le preguntaron a la señora si ella se operaría, y dijo que sí. Que estaba esperando que hubiera una jornada para poderse operar. Pero, les decía que hoy les llevaron su pileta, o su pila, como le llamen allá, ahorita se me fue el nombre, pero creo que sí es pila. Donde lavan los trastes, la ropa, y tiene un acceso para el depósito. Bueno, mejor que yo, tiene un depósito de agua, y de un lado se lavan los trastes, y del otro lado se lava la ropa. Porque recordemos que esta señora tenía un lavadero, pues, acondicionado con una piedra y muy bajito. La señora se ve que no es muy expresiva con sus emociones. Y yo estuve leyendo comentarios donde unas seguidoras se molestaron porque querían ver a la señora más eufórica, más contenta, más feliz. Pero bueno, pues, no todas las personas son así. Sí agradeció, les dijo que es una bendición, que le hacía mucha falta, etcétera, etcétera. Pero no pegó de brincos, ¿verdad? Pero sí agradeció. Entonces le llevaron su pila, que fueron las mismas personas que mandaron el dinero para que le pusieran su techo nuevo. Ahora sí, doña Zayda, cero goteras, se le va a meter el agua. Claro, las láminas de las paredes de su casa, pues, están en mal estado, pero por lo menos ya no les va a entrar agua. Las paredes como sea. El techo era lo importante, amigos. Claro que sí. En el transcurso de esos videos, antes de que llegara la pila, pues los niños ya tenían hambre. Y como habían destruido la cocina, pues, no había manera de que se pusieran a preparar algo. Así es que el dueño del canal les trajo pollo campero. Y bueno, ahí sí, déjenme decirles que se me hace de mal gusto que les estén preguntando si ya alguna vez se habían comido pollo campero. Si están viendo que los niños no tenían ni zapatos, ¿verdad? Pues mucho menos si sus papás no les pueden comprar los kaiters. Imagínense si van a poder llevarlos a comer pollo campero. Pero bueno, yo en el lugar de ellos lo que hubiera hecho yo, ¿verdad? Es nada más preguntarles si les había agradado el pollo. Pero no preguntarles si ya habían comido pollo campero. Nada más les hubiera dicho, ¿te gustó el pollo campero? ¿Te agradó? Y ya, con eso era de lógica que nosotros, los que estamos viendo los videos, pues sabemos que no habían comido en su vida pollo campero. Es más, yo creo que ni saben que es pollo campero porque seguramente no los han llevado ahí. Y si los hubiera llevado Carlos a comer allá, pues yo creo que se hubieran emocionado más. Pero un detalle que me gustó de Gaby, que ya le voy a quitar el apodo de la menina, porque me agradó lo que hizo, se dio cuenta, junto con Carlos, se dieron cuenta que los niños, sus kaiters estaban rotos, ya muy desgastados. Y le preguntó a Carlos que si les gustaría tener kaiters nuevos. Ellos dijeron que sí y le preguntaron que por qué, preguntó a Carlos que por qué no les han comprado kaiters nuevos. Y pues, obviamente, pues porque no hay dinero, amigos. Pero Gaby les regaló a tres niños sus kaiters. Y nos mostró en qué condiciones estaban los que ellos tenían en uso. La verdad, sí estaban en un estado muy lamentable, muy, muy lamentable, con hoyos y todo. Pero bueno, fue un buen gesto de parte de ella en hacerles ese regalo a estos niños. Pues ya Doña Zayda tiene techo nuevo, cocina segura, donde no se van a quemar, y su pila, para que pueda lavar cómodamente tanto su ropa como sus trastes. Pero vamos a seguir pendiente de cómo se desarrolla este caso y las ayudas. Y cómo va sucediendo todo. Y ahorita me gustaría leerles, pues, algunos comentarios del canal. ¿Verdad? Para que ustedes se den cuenta, más o menos, qué es lo que opinan las seguidoras. Y les voy a leer exactamente los del video donde le están llevando la pileta. Dice, ya que están ahí con grandes bendiciones, bendíganla, pidiéndole... Es que está muy chistoso este comentario. Dice, bendíganla, poniéndole un dispositivo o palillos, como lo conocen. Si no, cuando vuelvan, ya va a estar cargado otra vez. Háganlo por esos pobres niños. Dice, no, hombre, nada de eso. De una vez que la operen, eso no es seguro y puede resultar cargada otra vez. Y como ni les preocupa estar pariendo a cada rato estas mujeres. Es que sí, son muchos niños y les decía que tiene dos niños enfermitos. Y sí, que la operen lo más pronto. Dice, solamente que se cargue con sus maridos de ustedes, porque el de ellas se fue. Ay, señora, porque tanta agresividad. Sí, se van, pero cuando van, ven los maridos que están llegando las bendiciones. Entonces, recuerden que siempre regresan, ¿verdad, Suripanta? Dice, las que quieran que las señoras se operen, pues envíen dinero para hacer el fondo para operar. Señora, no sea usted tan agresiva. Es por el bien de la señora. No es nada malo el que se opere y ya no traiga más niños a sufrir, porque las ayudas no son para siempre. Este, este otro comentario está muy bueno, pero no lo voy a, por pudor no lo voy a leer, amiga. Qué felicidad cuando ellos ayudan al prójimo. Ven lo que les digo. Ya están reconquistando a sus seguidoras. Dios bendiga a la suscriptora que ayudó a esa señora tan necesitada con todos esos niños. Dice, ay, qué felicidad que le donaron su pila. Dios bendiga a la persona que lo donó. Dice, qué bendición para la señora Zayda. Dios bendiga a la suscriptora que envió. Pues les digo que fue la misma la que mandó a poner el techo y la que donó la pila. La satisfacción de ver todas esas ayudas es la felicidad de los niños que les están cambiando la vida. Gracias a estas lindas personas. Dios los seguirá bendiciendo por cada sonrisa que den estos niños. Sí, es lo bueno. Los niños estaban muy felices. Dice, creo que yo estoy más feliz que la señora. Yo hubiese saltado de la emoción. Sí, es que la señora es media, media seco. Pero no se preocupe, que al rato Carlos la va a aconsejar cuando lea los comentarios. También doña Zayda se quejó de malos comentarios, de que alguien fue y le leyó todos los malos comentarios. Y aquí una seguidora le dice que no se preocupe por los malos comentarios. Usted ponga a ser feliz porque hay gente que sí la aprecia. Cuide sus cositas que le han mandado de todo corazón. Y bueno, les digo que con este caso Carlos está volviéndose a ganar el interés de los seguidores. Y bueno, mis queridos amigos, pues por el momento me despido, pero prometo verlos en un próximo video. Adiós.